Estamos en Orlando Aquí está Franky Ah, es la presentación del video Hola chicos, sean bienvenidos Dile, dile la neta Hola chicos Sean bienvenidos a nuestro video ¿Dónde estamos? En Orlando Estamos en Orlando con la familia Me van a acompañar en este viaje familiar Vamos a ver qué va, Franco está escogiendo Qué me voy a poner Pero bueno, está muy convencido Me dice que no le gusta ninguna de mis dos opciones Pero no traje más Hoy vamos a dos parques Vamos a Animal Kingdom y Magic Kingdom Para terminar de ver los fuegos artificiales en la noche ¿Qué es esto? Blah, blah Ok, adiós Nos estamos quedando en un Airbnb Tiene dos pisos, acá hay un cuarto Él es Diego El tío, el hermano de Kiki Tío de Franco Y tío puto tío de Annette Y aquí es donde dormimos con Annette, Lynn y yo Pero creo que esta noche me mudaré Para acá Y joderé a este hombre Ya hemos dormido en la misma cama ¿Por qué te burlas? Nos hemos dormido en la misma cama Y esta es la casita acá abajo Donde está otro cuarto Y está bastante cómodo Y bastante cerca al parque Ahí está el otro cuarto Y ahí están los chicos ¡Hula! ¿Ven la youtuber? Ahí está mi primito en pijama Tu primito en pijama Bueno, vámonos ¿Estamos listos? Mira Chicho Dani, estoy haciendo otro video Ok, vamos pues ¡Vamos! Ok, tip número uno Cuando viajas con familia Paciencia Todo es mucho más lento Se ponen a hablar A chismear A ver el celular Por ejemplo Aquí ahorita estoy esperando Que venga mi hermana Y Diego Que vienen a Paso Morroco Porque Annette y Franco Se van con mi cuñada Pero bueno, mire Ahí vienen ellos a Paso Morroco A mi nombre A mi nombre Chill Todo chill Ya son Porque es las 10 de la mañana Y no hemos ido a desayunar Ahí vienen Ahí vienen Tranqui Vamos a la playa No, a desayunar Vamos a desayunar ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? Ok A mí una pregunta ¿Cuántos años tienes? Yo, muchos ¿Cuántos? Muchos ¿Cuántos? Muchos, muchos ¿Cuántos? 37 ¿Cuántas fritas tienes o no? Sí Dos Cuatro Cinco Seis, siete ¿Qué vamos a comer hoy? Un pancito con aguacate Un huevito Y una media panqueca No, eso no se va a ver ahí Está grabando, está grabando Cuidado con lo que dices Ahora te voy a hacer unas preguntas a ti A ver ¿Cómo te llamas tú? Annette ¿Cuántos años tienes? Seis ¿Cuándo cumples siete? El 13 de noviembre Ok ¿Qué vas a desayunar tú? Eh, panquecas con pepitas de chocolate ¡Uh! Estacionamos donde Cristo dejó la alpargata Nos estamos estacionando en el segundo parque que vamos a hacer el día de hoy Porque obviamente vamos a estar más mamados en la noche Entonces para estar en el parque donde vamos a terminar la jornada Annette se apoderó del coche de Franco Pero Franco se apoderó de los hombros de Diego Todo bajo control Un pequeño percance Se nos quedó una llave en el carro del carro Bueno, lo fueron a buscar Mientras tanto estamos aquí haciendo una parada para agarrar sombra Y tenemos que agarrar el monoriel para ir al otro parque Entonces, jaja En eso estamos Bueno, ¿se acuerdan que les dije que hay que armarse de paciencia? Finalmente llegamos Puro paso morrocoi Ahí va paso morrocoi Aquí está una gente activa Una gente activa bailando Y ya finalmente vamos a entrar Bueno, está el árbol de avatar Es demasiado bonito Eh, note to yourself Si pueden venir en cualquier época Que no te derritas Ven Si no, a finales del verano creo que está mejor Diego se trajo un abanico inteligentemente Franco e incómodo Bueno, estamos ahorita llegando a Avatar Que es como más para adultos Una de las atracciones Creo que la otra también se puede en los niñitos La de Navi River Entonces, ajá Eso Hicimos una parada estratégica En el restaurante Avatar Y todos los platos son como alusivos a Avatar Y miran los postres de cool Very cool Pero bueno, postres todavía no No es tarde Porque amo Hay una broma en los parques Para la gente que tiene hijos Que solo como un grupo de papás hace la fila Y otro grupo de papás se queda afuera con los hijos Y cuando termines de montarte en el ride Entonces esas personas que se quedaron afuera esperando Se montan rápido en Fastpass Ya no existe el Fastpass Que era como un extra que tú pagabas Para hacer una línea más corta Ya existe una broma que se llama Ginny Plus Que cuesta 15 dólares Bueno, como 16 más los impuestos y eso Y te permite ir a los sitios a ciertas horas Hacer menos fila Pero no es todo los rides Por supuesto, los más famosos O sea, las atracciones más famosas Ahí tienes que pagar también otro poquito extra Aquí estamos dentro de Avatar La cola es una hora Y este es el equipo que estamos haciendo La fila de una hora Mientras que los otros están con Annette y Franco Afuera por ahí paseando Yo no sé si a todos los niños del mundo les pasa Pero Annette, miren el peinado Ha cambiado a peinado ya 5 veces No se quiere peinar más Entonces quedó así Medianamente peinado Y quiere mostrar el ombligo Entonces el pantalón lo tiene sexy Mostrando el ombligo y la panza Ahí Bueno, esto es lo que estamos usando Se cayó del cielo Por eso traer un paraguas Un parque es bueno para el sol Y es bueno para la lluvia Apenas estamos llegando a Magic Kingdom Y son las 7 de la noche Es un poco complicado con niños chiquitos Hacer el hopping los parques A Franco no le está pasando nada más Se durmió siesta y todo Y nada, ahí vamos sobreviviendo, ¿verdad? Sobreviviendo Y llegó el Halloween Aquí No esperan, no esperaron Y están apurados Así que dos pájaros un tiro También son los 50 años ahorita De los parques Entonces, ajá Esto por ejemplo Yo nunca he ido a ver esto ¿Qué dices, Cristina? ¿A dónde vamos? A Small World Sí El pequeño mundo El pequeño mundo Confundiendo un poco los parques Bueno, decidimos que este es mi nuevo look Este es mi nuevo fashion look ¿Verdad, Anette? ¿Te gusta? ¡Nos vamos a Small World! Y ahí está Daniela Con su look extra especial ¿Extra especial? Navideño ¿Es navideño? Sí, porque tiene la corbatilla Ah, la corbatilla de Navidad Anel, ¿vamos a pasar en medio del castillo? ¡Sí, mirad! Diego dice que vino a cuidar a Franco Pero no es así ¿Estás en tu caballo buscando a tu príncipe? No, claro que no Te estás escapando ¿A dónde te vas a escapar? A la tierra de muy, muy lejanos Ok, tierra de muy lejanos Bueno, lo único positivo de también estar todo el día en el parque Es machetado, es muerto Es que las colas se ponen más corticas Menos Peter Pan Que tiene 90 minutos Y Kiki la va a hacer Música Música No les había dicho que antes de yo venir para acá yo les pregunté a ustedes por Instagram dónde quedarme y todo eso y muchos me sugirieron de la chica morada que es una venezolana que, bueno, yo la conozco por su mundo dentro de la producción de podcasts nos pusimos en contacto porque ella me iba a ayudar a hacer unas cosas al final lo que me dio fueron 300.500 datos entonces también si ustedes tienen que venir para acá pues les paso ese dato yo les voy a dejar igual la cuenta de ahí abajo en la cajita de información porque no les exagero me mandó 20 minutos de puros voice notes dándome puros tips hasta de dónde pararme para ver mejor los fuegos artificiales del Castilla entonces, ajá y esta gente tiene demasiada energía en el día está cantando Selena caminando al carro esos están en la fila y dicen no me va a dar las paras son las un cuarto para las 11 yo me voy a pasar a una farmacia pero tengo como unos dolores de gargantas y comprar agua porque me seco entonces seco y ya, chao muchas energías este es el punto así hacemos las colas porque Anet no quiere pararse Anet, ¿qué hiciste toda la noche? darte patadas ¿y qué más? malotas todo eso pasó anoche ¿cómo pelea? así pelea ¿y qué más haces? ay no, mira cómo haces vas a matar a unos malos ay, ok ya lo mató ok ¿qué he aprendido de venir a un parque con niños? no te traigas zapatos blancos los niños como quieren estar cerca de ti todo el tiempo lo que hacen es pisarte y siempre es un mismo pie entonces todos mis zapatos blancos o grises el pie derecho está más sucio dos tráete agua una botellita de agua que la congelas en la noche y lo que haces es tratar de refiliarlo en los restaurantes principalmente porque en los bebereros el agua que sale a veces está caliente el paraguas el paraguas ha sido crucial porque te ayuda con el sol que hoy hay nubes entonces no creo que haya mucho sol pero puede ser que llueva entonces te sirve para las dos cosas tres la comida en los parques como tienes es una comida que le gusta a todo el planeta son cosas como pollitos fritos y cosas así y llega un punto que ya estás como alto de eso te puedes traer un sanduchito y si después quieres comprarte algo en el parque porque ya te compras algo en el parque pero trae tu sanduchito y tu cosita protector solar primordial creo que eso se los tengo que decir a mí me gusta más el del spray porque es más fácil la aplicación y no andas todo cremosito grasosito y nada voy a seguir pensando obviamente gorras lentes aquí en el morral hay una muda para los niños que ayer funcionó porque como nos llovió les cambiaron la ropa o si te montas en un ride de lluvia pues obviamente otra cosa tips papás no te traigas un solo par de zapatos porque nunca has usado un zapato por 12 horas seguidas entonces si te sacan polla que todavía no lo sabes necesitas otro par de zapatos para que el día siguiente no te vuelva ñoña la pata ajuro si tienes un coche carriola como le digas tráetela o la alquilas acá y es buenísimo para cargar todos los peroles allí poner todos tus tus cosas y también los niños cuando se sienten cansados pues se sientan o se echan una siestica están ahí tranqui y ya está y ya por ahora eso el Gini Plus lo compramos hoy ayer no lo compramos vamos a ver cómo nos va hoy porque en Hollywood Studios hay muchas cosas que nos queremos montar cosas de niños y cosas de adultos entonces hoy era más necesario que ayer aunque creemos que hoy el parque va a estar muchísimo más libre que ayer entonces bueno vamos a ver cómo nos va acompáñennos este es Hollywood Studios y ustedes están conmigo ¿es tu aventura favorita? sí sí tu primer si yo me estoy asando yo no me puedo lo que es muy cool de acá son todos los detalles que hay muchos detalles ¿cómo es el weather? ¿estás en Star Wars? sí ¿te sientes algo? sí ¿pero te sientes más Darvader o Luke Skywalker? definitivamente con la Dark Fortune a ver haz la manita haz la manita de Dark Fortune ¡jajajajaja! ¡Suscríbete! 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 Miren, otra cosa en la medida de lo posible Es que si tienen niños de edades muy diferentes Es mejor separar los grupos Porque al principio uno quiere estar todo junto Para arriba y para abajo Pero si no no te rinde el tiempo Eso lo aprendimos hoy Y algo que hacíamos también Es que hacíamos el child swap Y unos hacíamos la cola Mientras que los otros iban con los niños por allá a pasear Y cuando ellos terminaban de allá Volvían para acá, nos daban a los niños a nosotros Y se montaban los otros allí Como ya yo he venido varias veces Me han montado muchas cosas Entonces hacíamos eso Pero bueno, aquí hay unas orejitas ahorita Un carrito que lo quieren manejar en todo el parque Y nada, vamos ahorita a hacer El cruce al parque Epcot Porque los parques que tienen shows en la noche Es nada más Epcot y Magic Kingdom por ahora Damas y caballeros Lo hemos logrado Cuatro parques Dos días Con dos niños Se logró Y se metieron en una tienda Nunca he venido a Ratatouille Y eso me emociona Es mucha cola pero no importa Oficialmente falta como un poco menos de una hora Para que cierre el parque Queríamos montarnos en la montaña rusa De Guardians of the Galaxy Pero se nos hizo tarde Porque en Ratatouille alguien le hizo unos lentes Entonces tuvieron que apagar el ride ¿A Anette quiere aparecer? ¿Quiere decirles algo? ¿Fue muy larga la cola? Ahorita vamos a hacer un show Pero no se puede grabar No se puede grabar Bueno, vamos a ver si logramos llegar a Frozen Por Anette Guardians of the Galaxy Es más de una hora la cola Entonces no lo vamos a lograr Ellos hicieron como reserva con Frozen Entonces bueno, vamos a ver Pero bueno, así se va terminando la jornada Tráiganse si no se van a traer paraguas Que para mí es muy inteligente Tráiganse si no impermeables Que también es muy inteligente Porque dentro de los parques Siempre es un poquito más costoso Tenerlos impermeables Yo tengo como 54 Y siempre se me quedan ¡Suscríbete! Otra cosa Mi sobrina y mi sobrino Aparentemente son muy sensibles Con el tema de los ruidos A Anette durante los fuegos artificiales Se tenía que tapar los oídos Porque se angustiaba Y Frank con los rides También como que no la estaba pasando nada bien Entonces creo que también es bueno Como tener unos tapones en la cartera Just in case O sea, si tus hijos son sensibles Con esas cosas Porque te tranqui, chill Que no se asusten con ruidos muy fuertes Tenemos mucha energía Mañana Anette quiere ir a cinco parques más En fin, me voy a mi casa No, no, chao El dinero es público Pero bueno, miren los separados Que vamos De lo lento que vamos Bueno, muchachos Ya llegamos Y Juana la loca está aquí Ya nos bañamos Nos vestimos Nos arreglamos Porque ya hay que Es lunes, ¿verdad Anette? Hay que ir a trabajar ¿Vas a trabajar? Háblale a todo el mundo Qué es lo que tienes puesto Y de quién era ese morralito Esto era de Daniela Ajá Y esto era de Daniela Ya Y también la faldita La faldita Ahí está Está mostrando Ok Bueno, otra recomendación Que Anette dice Que tienen que llevar a los parques de Disney ¿Qué es, gorda? Una colita Por si se te cae la colita O se te rompe Tengo una colita allí Después también aquí Mi hermana me dijo Que la gente se lleve como chips Y merienditas O sea, te llevas como un sanduchito Pero también como bicadena Y también una chaqueta Y una chaqueta Y también agua Vestido de ropa Ropa de cambio Un morralito Por si acaso Algo Algo No te cabe en algo Y te lo pones Aquí dentro Ok Ok ¿Está bien? Acá adentro Tengo todo lo que hace falta Para Para sobrevivir El iPad y agua Eso es todo lo que Anette necesita Para sobrevivir Bueno, gracias por habernos acompañado Gracias otra vez a la chica morada Gracias otra vez a Disney Que nos recibieron Y fue demasiado espectacular Yo los voy a dejar abajo Un pocotón de cuentas Y la información de las cositas Que yo he mencionado acá Y hasta la próxima Chao Di adiós Suscríbanse Dile en Españolete Suscríbanse Suscríbanse al canal Denle like Y te pongan Adiós Y pasen a mis stories Ah, tus stories ¿Y a tu canal? ¿Cómo es tu canal de YouTube? Las aventuras Anette El mundo de Anette Ellos también hicieron También hicieron un vlog de Anette Así que tienen que ir a verlo Yo les voy a poner el link acá abajo Mejora el lenguazo ¿Por qué? Me comen tuitito Ah, no, es que no eres un avatar Chao Ay, tengo pelu la boca Uhhh Uhhh